¿Qué es el régimen de Maduro? También deben señalar a los actores que lo están apuntalando, Irán, China, Rusia, Cuba, o sea, la diplomática no quedó con nada por decir. Es muy importante eso, y es muy importante que haya incluido ahí a los dos países que tienen poder de veto en la discusión, porque eso quedará simplemente como todas las cosas que tienen que ser discutidas a nivel de ONU, e inclusive las cosas que se discuten en el único organismo que más o menos funciona, que es el Consejo de Seguridad, como expediente. ¿Por qué? Porque tanto Rusia como China tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad, por lo tanto, esa discusión será una muy interesante discusión, la cual no tendrá decisión alguna. Pero es importante que se realice para lo que es el expediente de Venezuela, y es muy importante que se especifique qué es lo que está sucediendo en Venezuela a ese nivel. Que quede cada una de esas cosas reseñadas, porque todos sabemos que esto tiene dos eventuales destinos, y los dos pasan por admitir una realidad. La realidad de que el proceso revolucionario está aquí para quedarse y terminar de destruir a Venezuela, o que el proceso revolucionario habrá que ponerle fin. Ponerle fin, como siempre lo hemos comentado en todas las ocasiones, será a través de un hecho de fuerza, porque más allá de quitar la fachada, eso traería la cantidad de procesos subsecuentes, que ya hemos hablado sobre la debilidad, el peligro, el asunto iraní, ellos funcionan distintos, no se pueden medir dentro de las estructuras políticas tradicionales, el gran avance de tener a Venezuela como una cabeza de playa en esta guerra contra Occidente, hay que recordar las palabras del canciller iraní, la muerte de la hegemonía de Occidente, lo que tenemos es la muerte de la libertad, cada una de esas cosas hay que tenerlas muy claras para poder entender lo que significa el problema Venezuela dentro del tablero actual. Bien, siguiendo con informaciones en Venezuela, Delcy Rodríguez presentará ley antibloqueo a altos funcionarios rusos. ¿Qué está haciendo esta señora en Rusia? Bueno, ahorita le está aplicando a los rusos para que no se vea tan feo de que van a ofrecerle el menú de los que pueden quedarse de Venezuela, no se vea tan feo de que primero se lo van a vender a los iraníes o a los turcos, se lo llevan a los rusos como si fuese, mira, primero te lo estoy ofreciendo a ti, cuando los rusos vean el menú van a ver cosas que faltan, los rusos entenderán, no, yo sé que esto se lo viste a los chinos, yo sé que esto se lo viste a los iraníes, esto me interesaba, pero me conformo con todo lo demás. Eso es lo que está haciendo, terminando de entregar el país por partes en nombre de la revolución y el socialismo, para poder mantener el control y seguir teniendo esclavizada Venezuela. Eso lo hablamos desde el inicio de lo que era la ley antibloqueo. ¿Qué es la ley antibloqueo? Una ley habilitante con esteroides que viene a hacer que de manera legal se desarme el país, se termine de separar por piezas, territorios, de todo. Es impresionante lo que empiezan a hacer, porque la gente cree que nada más viene para el concepto de la industria petrolera. No, la ley antibloqueo viene a ser legal, convertir a Venezuela en un mercadillo. Así de simple. Y eso es muy importante, que todo ese tipo de cosas, que son las realidades, porque las realidades venezolanas, como siempre, están tan lejos de lo que se discute en Venezuela. Hace tiempo conversábamos nosotros sobre cómo el país se pone a discutir las estupideces de esta ridícula asamblea nacional o de esta basura que es la estructura política venezolana. Y explicábamos que la gente no sabe, siente que está tan lejos cosas como China, como Irán, Turquía, Rusia, y no saben lo cerca que estamos. Cada vez están más cerca, cada vez están más cerca. Y siguen sin entenderlo, ¿no? Todavía el país sigue pensando que tiene algún tipo de importancia lo que diga Leopoldo, lo que diga El Guiado. No tiene la más mínima importancia más allá que para el teatro venezolano. Lo cierto es que cuando Venezuela perdió por irresponsable el control de su destino, todavía el país sigue en una burbuja sin entender esta situación. Lo interesante de este tipo de situaciones políticas es que cuando suceden regularmente los cambios, las cosas que lo revierten, tampoco tienen mayor conocimiento por parte de la población en general. Y eso quizás sea una gran ventaja. Que cuando suceda lo que debe suceder en un país, en realidad la población en general se enterará cuando salgan los periodos. Sí, claro. Habíamos dicho que Venezuela iba a retomar los vuelos comerciales, pero se postergó hasta febrero. Sí, lo que pasa es que hay tantas cosas que están todas incompletas y todas mal hechas. Es que todo es un desastre. Todo esto llega a niveles de absurdo totales, ¿no? Y como ahora estamos entrando en una nueva crisis grande del asunto del combustible en Venezuela, todo en el país rayan lo absurdo. Y la hipernituación se vuelve a desatar de una manera más grande todavía. Y no hay manera de entender con un hilo real las cosas que suceden en el día a día. Por eso es que siempre hay que irse un tanto a lo macro para poder entender las consecuencias de lo que nos viene, ¿no? Lo cierto es que Venezuela puede refugiarse en cualquier tipo de decisiones de eso frente a la nueva oleada de la pandemia. Esta oleada tiene a Europa cerrándose, distintos países encerrando a sus ciudadanos. Por supuesto, esto llegará aquí con una fuerza sobredimensionada. Y eso es una muy buena excusa para que el gobierno siga haciendo lo que le dé la gana. Estabas hablando de petróleo, de la escasez de combustible, y leí las declaraciones de un diputado, no me acuerdo exactamente el nombre, que él decía, así sin problemas, que en el gobierno de Hugo Chávez había 400.000 barriles diarios y ahora solo 40.000. O sea que recién ahora PDVSA no funciona. Mira, aquí una de las principales cosas que siempre buscan es salvar al Chávez, salvar al chavismo. Por eso tú escuchas al guiado gritarle, ¡el problema es Maduro! Escuchas a Leopoldo López diciendo la misma estupidez, escuchas a todos señalando eso, escuchas al Maduro lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que quieren es quitar el estigma de lo que significa Maduro para el chavismo y para la socialidad. Chávez destruyó el país. Chávez mató a Venezuela y el chavismo baila solo, Maduro baila solo. Eso lo hemos explicado sobre 200 veces. Esta gente va a seguir en su asquerosa cochinada e intentar salvar al chavismo como mecanismo. Pues salvar a Chávez, la idea. La idea criminal que arrasó Venezuela. Salvar al socialismo, la utopía. La utopía criminal que ha tenido más de 100 millones de muertos. Y hablando de utopía criminal y países que hacen cosas maravillosas. El último congreso de discusión del Partido Comunista Chino tiene un detalle interesantísimo que es prudente comentar. Ellos tienen unas metas, ¿no? 2025, 2035. Creo que en la meta 2035 ellos hablan de que China esté totalmente convertida en una sociedad socialista moderna. Entonces, es interesante cómo los chinos voltearon todo el esquema de Marx. Marx define de manera muy clara el socialismo, es la vía para el comunismo. Aquí los comunistas chinos expusieron el comunismo para llegar al socialismo. Impresionante estos tipos. Es increíble lo que le hace a la gente. Es increíble lo que le hace a la gente. Bueno, esa realidad china es la que la gente que apoya a Biden no termina de comprender. ¿Por qué? Porque en su profunda ignorancia no entienden que si los Estados Unidos no continúa el desarrollo en la visión de gobierno del presidente Trump y entran en la visión de gobierno de Biden, lo que viene es liberación de aranceles, bajar de nuevo los aranceles con China. Que China siga avanzando y se convierta en la primera potencia. Adiós a la libertad. Adiós al futuro. Adiós. En Venezuela se inauguró la Feria Internacional del Libro. Me imagino que habrá colas de gente como le sobra el dinero para ir a comprar libros. Bueno, los comunistas siempre tienen una idea de que cuando la gente... Aquí se ha puesto mucho el precio. Chávez leía un poemario gay que se llamaba el... Algo del guerrero, el oráculo del guerrero. Entonces, mira, él andaba para arriba y para abajo con su poemario gay, hasta que un gay reconoció y dijo, eso es un poemario gay. Listo, dejaron de hablar de un poemario gay. Ya, se terminó. Del librito. Pero, mientras tanto, hacía el ridículo y en todas las ferias del libro, regalaban la Constitución y el oráculo del guerrero. Entonces, también regalaban libros de Neruda, regalaban, por supuesto, las renas abiertas de Latinoamérica, de Estivel. Y regalaban toda clase de cosas estas envenenadas para hacerle daño a la gente. Entonces, igualito lo harán, pues. Igualito llenarán la feria y todo libro de corte comunista será impreso y reimpreso. Entonces, eso lo harán a la gente, gente que en la mayoría de sus casos no tiene idea de que es un libro. Jamás lo van a leer completo. Pero lo pegarán por ahí y entonces dirán, mira, o en algún momento se lo regalan a otro. Pero Maduro sostuvo que leer desbloquea. Evidentemente, él no cumple con eso porque no creo que haya leído mucho. Mira, tú puedes tener la seguridad que él ha leído todos los paquines que el Ministerio Interior Cubano edita para la construcción de personajes como él. Ah, no, eso sí, pero estoy hablando de leer. Para la perfección. No, leer lectura en serio. Tienes que leerlo en serio, ¿viste? Porque si se equivoca, se lo raspa. Pero ahora quiere regular el contenido de las redes sociales. Bueno, sí, eso también viene de China. Claro. Es otro producto del Partido Comunista Chino, pero no solo Venezuela, ¿no? Tranquilo que en Argentina van pronto y van a millón en España con eso. Sí, porque la radio tiene leyes, la televisión tiene leyes, pero también la prensa tiene sus leyes y las redes sociales también deben tenerlas. Y la revolución es una sola y tienen que cumplir cada uno de los pasos para el futuro que nos quieren imponer. Tengo que felicitar muchísimo a Baltasar Garzón. Y sí, lo que está haciendo con Saab es maravilloso. Y lo que va a ser como gran aladil de la corrupción en España. Es increíble. Vamos a tomarnos un punto más allá de Garzón. Y vamos más allá de Saab, para entrar en Garzón, para entrar a España y su proceso de destrucción. Que es tan impresionante, ¿no? Porque esta semana se tomó la decisión de incorporar a Bildu, un aparato político que nace con la idea de destruir a España. Nace con la bandera del separatismo armado. Este, lo lleva en instancias de gobierno. Pues no solo estaba en la coalición electoral que hacía posible que Sánchez gobernara entre separatistas, Podemos, comunistas y cada una de estas cosas. No, sino que ya ahora Bildu pasa a tener un escaño dentro del gobierno. Entonces, lo más gracioso de toda esa realidad es encontrarse con tuits del PP quejándose de que el PSOE incorpore a Bildu al gobierno. Y hace menos de dos semanas votaron en contra de la moción de censura que impulsaba Vox para poner fin al proceso socialista de Sánchez. Mira, no hay otra palabra que describirlos a todos y cada uno, a los que de manera sana, porque siempre los hay, que de manera sana acompañaron el votar en contra de la moción como imbéciles y a Casado y la Camarilla como colaboracionistas. Punto. Eso es una verdad. Aquí, en Venezuela, la hemos vivido como constante. Aquí, en Venezuela, se ha vestido la democracia, la tiranía, constantemente. Hoy, al que abrazan en España, y lo reciben toditos tan bonitos, se ha encargado de vestir la tiranía en todos los procesos electorales, en evitar que la palabra fraude llegase a los oídos de la población. Eso lo hicieron de manera descarada y efectiva. Hoy lo que estamos pagando en el mundo es esa realidad. Se usaron las riquezas de Venezuela para esto. Volvemos a comentar, el robo más grande que ha habido y habrá en la historia de la humanidad solo se puede cantificar multiplicando planes Marshall por docenas. Ese dinero no solo está en los que se lo robaron, no solo está en los millones, en los palacetes, en las empresas, en carros. No, no, no. Esos millones están para hacer daño a cada país que tiene la mira a la revolución. España, Grecia, Estados Unidos y toda Latinoamérica. Sí, ya están cada vez más cerca las dos consultas que va a haber en Venezuela, la del 6 de noviembre y la otra, que la otra puede ser por internet, por 10.000 lugares distintos. Y están muy, muy activos para que la gente dé su opinión y dé su opinión en contra del fraude de Maduro. Pero cada uno va en lo mismo. Cada uno va intentando cultivar a su parcelita, a la gente que todavía les tiene algo de fe y van introduciendo la meta. Lo gracioso es que en este momento la discusión de la oposición es más vacía que es costumbre. Porque ahora no puede decirle a la gente que va a cambiar algún tipo de ley, como le decían cuando las elecciones de la Asamblea del 2015 y se mostraban como una unidad que venía a desmontar a Maduro, legal, jurídicamente y constitucionalmente. Ya esa mentira no la pueden decir. Entonces dicen la mentira, más grande todavía, de que esta consulta es vinculante. Vinculante a nada, a un carrizo. Es el colmo de la ridícula y es el colmo del insulto al venezolano promedio que le digan que esta consulta es vinculante a él. Es de verdad un abuso. Mientras tanto el gobierno, que sí tiene algo que sí lo vincula al librito ridículo, el librito ridículo que la oposición defiende, el librito ridículo dice que tienen que haber elecciones este año. Entonces el gobierno está sometido al librito ridículo y decide hacer sus elecciones con muchos miembros de la oposición. Bueno, pues, quien niegue que Henry Falcón fue el jefe de campaña de Caperides, se está mintiendo, ¿qué? Eso lo aceptaron, lo aprobieron. Fue esa cúpula política por la que han votado, han marchado, han firmado y han llorado los que han hecho todas estas cochinadas. Esa cúpula política siempre prometió lo mismo, siempre dijo lo mismo. Esa cúpula política no cambió. Lo que pasa es que muchos venezolanos que por fin la venda se va a estar. Y hablando de fraude, la consulta popular es del 5 al 12. El 12 es presencial, pero desde el 5 es electrónica y, por supuesto, totalmente segura. Mira, ponerse a discutir ese tipo de cosas es realmente necio. Porque, Jenny, se parte desde el principio. Por eso es que siempre lo más importante es llegar al fondo para poder demostrar lo vacío de cada una de estas cosas. La consulta no es vinculante al servicio. No dice nada. Lo único que busca es tener ellos un poquito más de legitimidad para juzgarse algún tipo de gobierno en el exilio cuando, de acuerdo a la Constitución, la Asamblea Nacional sea electa a través del chiste que va a poner el gobierno el 6 de diciembre. Lo cierto es que, como nadie quiere terminarlo de recordar o admitir, esta Asamblea Nacional, que supuestamente preside el guiado, el presidente encargado del país, se tiene que reunir en salones de fiesta o en teatros de escuela porque no puede entrar en físico al edificio del Congreso, al edificio de la Asamblea Nacional. Hasta ese ridículo se llega en este país. Entonces, en la próxima plenaria, que me imagino harán en el ascensor del edificio alguno de ellos, porque son los que van quedando en el país, terminarán de decidir cómo enfrentan a esta gran consulta y movilizan al país. ¿Y cuándo debería ser reemplazado o ratificado en su cargo el guiado? El 5 de enero. El 5 de enero, de acuerdo al librito ridículo, el 5 de enero entra el nuevo periodo de cada año, entra una nueva directiva de la Asamblea Nacional el 5 de enero. Por supuesto, después de haber sido el periodo completo de la Asamblea Nacional, los cinco años desde el 2015, sale toda la Asamblea Nacional, entran los nuevos diputados electos y su nueva directiva. Entonces, en la nueva directiva, de acuerdo a las elecciones que va a hacer Maduro, las elecciones que va a hacer el chavismo, el guiado no está participando, por lo tanto no podría renovarse en su cargo. Pero como te he comentado, han habido cualquier cantidad de expertos en el legalismo vacío, indicando que hay una supraconstitucionalidad a través de un proceso de un nuevo entendimiento del derecho constitucional, el cual permite, cuando se viven en gobiernos totalitarios, darle continuidad al mandato de la Asamblea. Increíble la cantidad de pendejadas que dicen. Pero bueno, eso bastará y será suficiente para jugarse la idea del gobierno mucho en el exilio. Bien, ¿qué pasa con la apertura por dos días del corredor estudiantil de Colombia en la frontera con Venezuela? Eso va a ser, o sea, ya fue, en realidad, sábado y hoy domingo. Bueno, se puede traer hasta, por eso tenemos que mirar un tanto futuro, se puede traer hasta disturbios, porque la gente sigue huyendo, si vivenlo en Venezuela, hablamos la semana pasada, de cómo muere la gente en las trochas con la exilidad de los ríos. Entonces, en el momento en que pueda haber algún tipo de movimiento a nivel de frontera, a través de los puentes binacionales, vamos a tener una gran desbandada. Esa desbandada, lo más seguro que pueda ocasionar esta tragedia. Lo cierto, Jenny, es que cualquier cosa dentro del marco de lo feo, lo oscuro, lo perdido, lo doloroso, seguirá formando parte de las fotografías de las noticias de Venezuela hasta que no se ponga fin a la reunión. Sí, lamentablemente. ¿Qué pasó con el portal de noticias BNPRES? BNPRES. Fue allanado por gente de Maduro. Bueno, la persecución contra lo que tenga que ver con prensa, con cualquier tipo de cosa, y generando algún tipo de sensación de que nada más puedes decir lo que tengas permiso de decir, siempre será constante, no importa, llámese RCTV, llámese BNPRES, llámese cualquier cosa. Siempre van a llevar, siempre el gobierno se va a encargar de hacerse sentir. Sí, eso seguro. Dice Diosdado Cabello, bueno, con respecto a las sanciones, que obviamente a él le resbalan, pero ahora se están dando cuenta que hay lugares en Venezuela donde se tortura. Ellos tienen que admitir, de alguna manera, la conversación que estuvo Tarek con su socia, la fiscal Benzouda, en la Corte Penal, porque no pueden tapar lo del informe. Entonces, ¿qué van a decir? Que hay cierto personal que ha sobrepasado los límites y hay estructuras que se visten con las siglas del gobierno y solo para mancillar la imagen sacrosanta del régimen comunista que nos gobierna. Las cochinadas que se han visto siempre en este tipo de casos. Lo cierto es que, repetimos, esto no es nuevo desde el principio, el chavismo persigue, secuestra, tortura y mata. Cada cierto tiempo se hace un mea culpa. Me imagino que Diosdado agarrará y buscará a los que eran más amigos de Luis Ejérez, los presentará como culpables. Claro, y de paso se los saca de encima. Claro, para los que no saben, es la criminal de lesa humanidad que es reconocida como fiscal general de la República por el guiado y su entorno. Dios santo. Sí, hablan que en el Servicio Bolivariano de Inteligencia se tortura. Ahora, noviembre 2020, creo que es un poco tarde para enterarse, ¿no? Cuando Rodríguez Torre era el director de la DICIP, el organismo previo al SEBIN, el Servicio de Bolivariano de Inteligencia, él era el director de allí, se secuestró, se torturó y se asesinó a dos amigos míos. ¿Sí? Esa es una realidad. En el Delgado y Tripa, esa es una realidad. Estamos hablando del año 2004, 2004, 2003. Allí se torturó en esos años a Vasco da Costa, a Don Serrao, Jorge Rojas. 2004, 2003, por eso te ponen siempre en el que tenga el problema duro. El problema es el socialismo, el problema es el socialismo. El problema es ideológico. Y el problema es ideológico, perdona Jenny, el problema es ideológico y ahí volvemos a abrir todo esto. Es tan fácil de entender, cuando usted ve lo que conversábamos ahorita de a quién beneficie, quién gana, en el artículo de Financial Times, quién gana y quién pierde, cómo todo lo que gana tiene el mismo común denominador. Todo mira hacia el socialismo, todo mira hacia el globalismo, todo mira en contra de la identidad nacional, todo mira en contra de la idea de familia, todo mira en contra de la idea de la fe, todo mira en contra de lo que conocemos como valores y principios básicos para vivir en sociedad. Con la economía venezolana, ¿cómo se puede vivir en un país donde en una semana el bolívar se devalúa frente al dólar un 20.24% y el sueldo de un docente alcanza para un cuarto kilo de café? No, no se vive, simplemente se sobrevive y se sobrevive de muy mala manera en general. Como hemos comentado en más de una ocasión, mucho del venezolano promedio que no tiene conexiones con gobierno, porque también ahorita con el asunto de la dolarización, si trabaja en algún tipo de empresa que pueda recibir dólares y que pueda transferir de manera decente hacia sus empleados, esa referencia económica, aún, si bien es difícil, es una sobrevivencia más holgada. Muchos del venezolano sobrevive con la poca ayuda que le llegue del exterior a través de sus familiares o amigos. Esa es la realidad, simplemente se sobrevive. Hay otra Venezuela que está muy bien, que tiene muchísimo dinero para gastar, que tiene a través de contactos con los gobiernos. Aquí todavía hay mucha manera de hacer muchísimo, muchísimo dinero. Sí, no tiene principios ni morales, nada de eso. Hay maneras de hacer muchísimo, muchísimo dinero, estando amarrados a cualquiera de los beneficios o negocios que el gobierno o la oposición da. Por supuesto, los negocios que da la oposición son vía gobierno. Pero la gente se miente con eso y dice, no, no, el negocio es con esta gente, como si no fuese la misma cosa. También la refinería, el palito, el jueves, se reactivó, pero tuvo que ser apagada por la fuerte vibración hasta ahora incontrolada. La planta es de traccionamiento de craqueo catalítico, ¿no? O sea que estuvo 24 horas reactivada y otra vez se volvió a parar. Tal como dijimos la semana pasada. Eran a prender por un ratico, por supuesto, digamos la semana pasada que no ocurriese un accidente, tuvimos esa admisión de nuevo, no ocurre un accidente, no vuelve un pedacito. Por supuesto, el asunto es, lo hemos explicado sobre 200 veces, esto es tecnología americana y quieren arreglarla con vieja tecnología soviética o con tecnología europea, por supuesto no va a funcionar. Mientras tanto, las sanciones seguirán manteniendo esto cerrado. Eso es lo que hacen las sanciones, van ahogando, van ahogando. Por supuesto que ese tipo de sanciones traen una consecuencia para el país. Hoy tenemos la consecuencia real de que simplemente no hay combustible. Pero es culpa de las sanciones. No, señora, está hablando de que está en la principal reserva petrolera del planeta y tenía el segundo complejo de refinerías más importante del mundo. Todo lo destruyó Chavir. Esa era. Perfectamente durante los años de la bonanza petrolera nosotros pudimos haber generado hasta el último aditivo para la producción de combustible. No se hizo. ¿Por qué? Porque estaban muy ocupados destruyendo a PDVSA. Y la multinacional de alimentos Cargill vendió sus activos en Venezuela y también se va del país. Sí, ya Cargill había llevado varios, varios, varios trancazos. Ya Cargill tenía cada vez un catálogo de productos más reducidos. Este, y decidieron, ya es. Ya el gobierno buscará la manera de poner a algún tipo de cosa, le adjudicará a alguien la empresa. Seguirán abusando de las marcas, tal como en nuestro país no está Kellogg's, pero se sigue vendiendo confeo de Kellogg's con todas las figuras y con cada una de las cosas. ¿Cuál ladrón? Violando todo. Lo mismo sucederá con las marcas de Cargill. Este, eso tiene un sinónimo al final. Al final, eso es hambre. Más hambre. Porque cada una de esas empresas que se han ido del país, por supuesto, las distintas empresas a las cuales el gobierno las ha adjudicado, o sea, ha quedado al gobierno de manera directa con ellas, las ha llevado a la quiebra o las ha llevado a una producción mínima que no se compara para nada ni en calidad ni en cantidad con la que producían originalmente. Ya, ya, como te digo, estas empresas ya llevaban una serie de golpes Cargilluna, este, en las cuales ya su cantidad de producción se veía visto mermada en muchas oportunidades. Ya simplemente se, para ellos entienden de que mientras esté la revolución, no hay un buen futuro comercial. Lo impresionante es que entiendan de manera tan clara para un negocio tan bueno como este y para una capacidad instalada tan impresionante como la de Cargill, entiendan que el futuro que se ofrece a través de aquello que llaman oposición no va a ir en contra de la revolución. Por lo tanto, no vale la pena comercialmente seguir. Ellos entienden de manera clara que si no existe un cambio radical en Venezuela, el negocio como tal no existe. Y todo ese tipo de empresa está primero para hacer un negocio. Absolutamente no. Y Venezuela, funcionando, es el mejor negocio que existe. Eso es tan importante recordarlo cuando uno explica la realidad económica de Venezuela y la burbuja a la que nosotros estuvimos sometidos durante tanto tiempo. Si bien en Venezuela, como hemos hablado, vivimos una fantasía económica durante tantos años, estas empresas multinacionales jamás se quejaron de ellas. Seguían llegando y entendían cómo funcionaba el negocio y seguían expandiéndose, creciendo y desarrollando. ¿Por qué? Porque Venezuela es un inmenso negocio cuando se hacen las cosas bien. Maduro ajustó los bonos de protección social. La información se publicó en Plataforma Patria. Y los beneficios serán desde 480.000 bolívares, 90 centavos de dólar, hasta 1.800.000 bolívares, 3.35 dólares. Esto es el ajuste que se hizo para los bonos de noviembre. Sí, como hablamos la semana pasada, hablamos la semana pasada, íbamos a hablar de millones, millones de bolívares y quizás se promediaran los 5 dólares. Por supuesto, con la evaluación, no se llevó ni siquiera a los 5 dólares. ¿Qué va a hacer? Hará lo mismo que el año pasado. Otorgará un bono en Petro. Otorgará algún tipo de cosas de estas adicionales para que la gente pueda recibir un promedio de unos 15 dólares y sienta que tiene mucho dinero en el bolsillo, quizás hasta 30. Entonces sienta que tiene mucho dinero en el bolsillo porque va a ver en su carnet de la patria que le dieron un Petro. Entonces tendrá la misma sensación y oportunidad que vivió el año pasado de sentir que puede comprar, no sé, quizás hasta hacer un medio mercadito. Esa es la realidad. Esa es la realidad. El gobierno otorga las dádivas como quiera, va esclavizando a la sociedad, mató el poder adquisitivo de la moneda en todo sentido, mató totalmente la moneda de una manera consciente y con el aplauso de un país. Porque fíjate de tanto, hay que recordar eso, el aplauso de un país, cuando comentaba hace un mes que estaban llamando a un foro económico para discutir la economía después de la pandemia, la economía venezolana, como si el problema fuese el COVID en Venezuela, que destruyó la economía fuese el COVID. Nadie se quiere tomar en serio el proceso ideológico, lo que significa el socialismo. El socialismo viene a ser una inmensa transformación social. Para hacerla tienes que desmontar todo, tienes que acabar con cada una de las cosas. Entonces tienes que hacer que el país pierda todo referente, tienes que hacer que el país esté absolutamente enloquecido para poder aceptar todo este proceso de transformación. Ese proceso de transformación es una realidad social increíble que es urgente de tener. Bueno, con respecto a la pandemia del COVID, no hay que preocuparse porque hay un brebaje con base en manzanilla y otras plantas que aseguró el tirano que es infalible contra el coronavirus, ya que él es un fanático de la medicina ancestral y natural. Sí, pasamos de los brebajes a la molécula, de la molécula a los brebajes. Bueno, no hay novedades eso tampoco. No, 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 no. Pero es para saber que, bueno, ya ahí está la cura para el COVID. Recuperaron la embajada... Ah, perdón, que me fui para otro lado. Recuperaron la embajada que tenía Guaidó en Bolivia, ahora con el cambio de gobierno. Sí, sí. Llegaron y hicieron lo mismo que nosotros. Vamos a Ludo aquí y quitó los cuadros. Bueno, estos también llegaron quitando cuadros. Lo mismo. Todo es tan ridículo y tan vacío que es de verdad asusto. Porque, mira, Jenny, cuando... Y por eso es que hay que entender todo esto en la dimensión de lo que significa gobierno y oposición son lo mismo, ¿no? Para poder comprenderlo y para que, en este caso, España pueda ir entendiendo cuál es la función que viene a hacer esta oposición de Ciudadanos y el PP para fortalecer el camino que va a llevar el PSOE de Podemos. Estos procesos... Muchos se fueron ensayando en Venezuela, ¿no? Todos estos procesos que toma de países se fueron ensayando en Venezuela y se utilizan las riquezas de Venezuela para poderlos llevar a cabo. Entonces, eso no se va a detener así como así. Ese proceso va a continuar. Lo que continúa en Venezuela será la destrucción de Venezuela mientras el proceso revolucionario esté en pie. Sencillamente como eso. Noel, nos tenemos que despedir ya pero, Dios mediante, el próximo domingo volvemos a encontrarnos para que nos sigas contando cómo se vive hoy... No, cómo se sobrevive hoy en Venezuela no siendo chavista. No siendo chavista han colocado las altas estructuras del poder. Porque hay tantos chavistas pasando hambre. Es increíble. Sí, pero siguen aplaudiendo al chavismo. Claro, mi amor. Pero si la oposición le dijo que eso era lo único que había y el chavismo era bueno. Todavía lo hiciste. El chavismo era bueno para durar mal. El problema es maduro. Por favor.